Y la Defensoría del Consumidor presentó el plan de promoción de derechos para la semana de vacaciones. El plan consiste en la divulgación de la ley del consumidor y la inspección de productos en tiendas de conveniencia y restaurantes. Los lugares más importantes están concentrados en la zona de La Paz, conocemos la zona de Costa del Sol, Sonzonate, en las playas de Oriente, también en el Puerto de la Libertad, que es un lugar grande que incluye muchos restaurantes, y también en la parte urbana, en muchos restaurantes y hoteles que proporcionan servicios alimenticios. Las multas dependerán de la gravedad de las infracciones. En el caso de las fechas de vencimiento, por ser una infracción muy grave a la Ley de Protección al Consumidor, esta puede ser sancionada hasta con 500 salarios mínimos. Esto anda a poquito más de los 100 mil dólares por el tema de fechas de vencimiento. En el plan de Defensoría Veraniega participarán 150 supervisores que podrán decomisar productos vencidos y multar a los que infrinjan la ley del consumidor.